En el marco de la cumbre de alcaldes del C40, los alcaldes de Medellín y Buenos Aires hemos firmado un memorando de entendimiento que nos permitirá intercambiar experiencias y trabajar por temas de hábitat, de vivienda, de sostenibilidad, temas de participación ciudadana, de inclusión social con perspectiva de género, también de economía popular para poder potenciar la economía y generar empleo en nuestras ciudades. Y también con el señor alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hemos hablado de intercambiar experiencias y temas de seguridad. Este acuerdo que se firma convendrá tanto a Medellín como a la ciudad de Buenos Aires y fortalece los lazos de la lista histórica que hemos tenido en las dos ciudades. Gracias.